TITO 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 ¿Te vas, Tito? ¿Te vas a Buenos Aires? Aquí vas a poder estudiar. Vas a poder jugar. ¿Te querés vivo, vos? Estoy casado de usted y de todo este pueblo de mierda. Algún día me voy a ir. Si quieres ganar el jornal, van a tener que trabajar hoy. Vos. Y ustedes dos. Vos andás por el mundo sin amigos, ¿no? Necesito amigos. Me voy, Claudio. Me voy de acá, de todo esto. ¿Le robo unos minutos? Vengo, por el aviso. A ver, vení. Vení conmigo. Dale, firmame esto y te lo quedás. Vamos, compañero. Que hay mucho trabajo hoy. Vamos. Sí, mucha guita en ese local. Venga. Hazle los haces. Tito Pereira. Venga. A nosotros no nos hace falta tanto. Cuídese, Pereira. Usted es un equilibrista. Cuídate bien, Tito. Antes de ser blanco fue negro, ¿sabés? Usted tenía que estar preso, ¿eh? No, no, no. ¿Vos sabés lo que traen nada? No, no sabés lo que traen nada.